Y este carnavalito me recuerda Cuando me conseguí una linda chidita, una linda parejita Y juntitos pasamos nuestro carnaval ¡Qué rico es mi carnaval! ¡Añáñá! Ven a mi lado amorcito, ven a mi lado amorcito Nos pondremos a cantar, nos pondremos a cantar Esos beños carnavales, esos beños carnavales Volveremos a soñar, volveremos a soñar Cuando empezaba a cantar, cuando empezaba a cantar Mis versos improvisaban, mis versos improvisaban Te daba una miradita, te daba una miradita Brindando con la chichita, brindando con la chichita Logramos ya conversar, logramos ya conversar Alegren los corazones, alegren los corazones Nos pusimos a bailar, nos pusimos a bailar Y seguimos bailando, seguimos gozando con mi chichita Comaditos de la mano Y te espero en otro carnaval, chila A gozar, a gozar Así es mi tierra Pasando bellos momentos, pasando bellos momentos Y con fuerte suspirar, y con fuerte suspirar Te quise dar un besito Te quise dar un besito Tú te hacías de rogar Tú te hacías de rogar Al compás del carnaval Al compás del carnaval Entre polvo y jugueteo Entre polvo y jugueteo Tomaditos de la mano Tomaditos de la mano Empezó nuestro meneo Empezó nuestro meneo Lo que pasó aquella noche Lo que pasó aquella noche Nos lo vamos a contar Nos lo vamos a contar Que viva mi carnaval Que viva mi carnaval Que nos hizo suspirar Y nos hizo disfrutar Jamás me podré olvidar Siempre cantaré esta historia A ese amor tan exagerito Yo lo llevo en mi memoria Jamás me podré olvidar Siempre cantaré esta historia A ese amor tan exagerito Yo lo llevo en mi memoria Así es mi amor Nunca te podré olvidar Aquellos tiempos de mi juventud Que viva el amor Jamás me podré olvidar Siempre cantaré esta historia A ese amor tan exagerito Yo lo llevo en mi memoria Jamás me podré olvidar Siempre cantaré esta historia A ese amor tan exagerito Yo lo llevo en mi memoria 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 Yo lo llevo en mi memoria